La calle Pedrón es un objetivo que nosotros tenemos este año de poderlo finalizar. Nos están quedando como tres tramos, digamos. Este tramo entre 24 de septiembre y Cervantes, que es el que vamos a finalizar hoy día. Después nos queda otro tramo, que es entre Cervantes y Derqui, que es la segunda etapa. Y finalmente, antes del fin de año, queremos hacer el último tramo, que es entre Derqui y la Ruta 19. Fabián, en otras oportunidades hemos hablado acerca de la importancia de esta arteria, ¿no? Y bueno, consecuentemente, por eso se lleva adelante esta obra. Sí, es un esfuerzo que está haciendo el municipio con estos tiempos que corremos, porque creemos que el progreso no puede detenerse. Dentro de esas posibilidades, creemos que, si bien hay muchas calles que necesitan ser pavimentadas, este es el único corredor que corta al pueblo de este oeste en su totalidad, donde ingresan y egresan vecinos y amigos que vienen a trabajar acá. Así que creemos que es muy importante terminarlo. Fabián, además, bueno, de esta importancia que vos estás remarcando, hace a la calidad de vida de los vecinos también, ¿no? Por supuesto. No solamente la calidad de vida de los vecinos, sino que, Oscar, nosotros nos evitamos el mantenimiento permanente de las calles de tierra. O sea, esta calle, cuando llueve, como es una calle muy ancha y que está baja, entonces el agua se queda y hace pozos, un pozo al lado del otro. O sea, hay que invertir mucho en RIP y en 020, que cada vez que llovía se lavaba. Entonces, hace la calidad de vida del que transita, del vecino, y también le evita en la municipalidad un mantenimiento permanente. Por último, ¿se está dentro de los plazos de la obra en cuanto a los tiempos que se están empleando para la construcción de la misma? Sí, yo creo que le vamos a ganar los plazos. El objetivo nuestro, antes del fin de año, es tener la calle Pedrón finalizada y lo vamos a cumplir.